La quesería La Hortelana de Coim abrió ayer sus puertas a un grupo de alumnos del Centro Educativo de Aydín del municipio de Benavís. El objetivo de esta visita era enseñar a los niños y niñas cómo se elabora el queso, así como también que conozcan que este tipo de producto se elabora en pueblos cercanos. Les explico cómo lo que comemos, lo que hacemos aquí, desayunan queso y luego pues hacen su propio quesito. Cómo se hacen y sobre todo que ellos sepan que tenemos aquí alguna industria y transformamos productos de aquí, de la zona. Eso es lo que para ellos es inolvidable, la experiencia, tal como disfrazarse, que se ponen su bata, su gorro y lo pasan muy bien. Los escolares recorrieron las instalaciones de la fábrica y elaboraron ellos mismos su propio queso de cabra, una experiencia que compartieron entre compañeros. Hemos venido a hacer el queso. ¿Lo habíais visto alguna vez cómo se hace el queso? No, yo no. Bueno, ¿y qué os han enseñado? ¿Las instalaciones? ¿De dónde salen? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que habéis visto dentro que te haya gustado más? El queso que se funde, cuando lo echaban a una especie como de baño y lo echaban de una máquina. Ajá, bueno, ¿y ahora estáis haciendo queso fresco, no? Sí. ¿Sí? ¿Os gusta? ¿Lo va a comer después? ¡No, no, no! ¡Gracias!